Hola, soy Nayeli Castillo, yo soy Diana y vamos a cantar la de Niña de la Quinta Estación. No comparte tesoros, ni tampoco secretos, su universo es grande, más que el mundo entero. Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué, ella mira a su alrededor y no ve más que dolor. Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. Cien noches de lágrimas y de fría oscuridad, el calor más cercano era el de la soledad. Tiene tanto miedo a que puedan entrar en su frágil burbuja de irrealidad. Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué, ella mira a su alrededor y no ve más que dolor. Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué, Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor. Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. Y niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir, con tu vida no querrás seguir. Gracias. Gracias. ¡Enorme! ¡El aplauso fuerte! ¡Gracias!